La joven Dariana Jacqueline N. de 24 años es una de las mujeres que se encuentra en el Centro de Rehabilitación para Adictos. Cristo rompe las cadenas después de haber sido una adicta a la marihuana y al cristal por 4 años. La mujer narra que el odio y el rencor que sentía contra su padre por el maltrato que le daba su madre la hizo caer en el mundo de las drogas. Ya que aunque siempre vivió con sus padres, veía como su padre maltrataba a su mamá, lo que la fue hundiendo hasta que tocó fondo en las drogas. Mi nombre es Dariana, tengo 24 años. ¿Es de qué? ¿Piedra Negras o dónde es? Yo soy de Sabinas, Sabinas Covila. Cristal, marihuana. ¿Cuántos años tenía utilizando este tipo de droga? Duré 4 años. ¿Y qué la hizo caer a fondo? Pues el odio, el rencor. ¿Hacia quién? Hacia mi padre. Pues porque yo no lo tenía, lo tenía conmigo, ¿verdad? Pero siempre hubo rechazo de él hacia mí y el maltrato que le daba mi madre. ¿No le daban apoyo? No. ¿Tienen familia? Pues sí, tengo a mi padre y mis hermanos. ¿Pero hijos? Tengo un hijo de 4 años. ¿Y lo tiene aquí con usted o lo están apoyando? Lo tengo aquí conmigo. ¿Aquí mismo lo ve? Sí. Pues llegué a prostituirme, a venderme por consumir la droga, el alcohol. ¿Era fácil conseguir la droga? Pues sí, en principio sí era fácil, pero después tenía que ya, a lo largo de defender mi cuerpo, de estar con varios hombres a la vez por la droga. ¿Y ellos mismos se la proporcionaban? Sí. ¿Eran también adictos? Sí, también. No, pues no, no llegué al robo, ¿verdad? Pero sí perdí mucho mi dignidad como mujer. Llegué a estar con mujeres, llegué a estar con señores, llegué a estar con muchos hombres, con personas hasta gays. ¿Arrepentida? Sí, claro que sí. Pues busco mi renovación, ¿verdad? Mi restauración, tanto como mujer y tanto como madre, ¿verdad? Porque el tiempo que yo estuve perdida en ese mundo, pues nunca estuve con mi hijo. ¿Aquí en el centro? Sí. Llevo dos años. No, pues mi propósito aquí es quedarme a servir, ¿verdad? A mujeres que también se encuentran pasando por lo que yo pasé. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.